¿Qué es el Villarubia? ¿Qué es el Villarubia? ¿Qué es el Villarubia? Porque, bueno, al final, como digo, gente con tanta calidad y velocidad y al final, gente importante, pues te puede montar ataques, ocasiones y goles, que es lo que ha pasado. Luego, creo que la segunda parte hemos arrancado bien. Estábamos en el partido. Si hubiésemos metido un gol, estábamos en el partido. Hemos tenido muchos centros con Pablo García por la derecha. Hemos tenido alguna situación más. Ya estábamos manejando en campo contrario. Ellos, bueno, pues esperando salidas y contras. Y, bueno, pues ahí se acaba el partido. Nos han metido el tercero. Creo que en la contra nos han podido hacer algo más. Pero, bueno, nosotros también hemos intentado, hemos propuesto hasta el final. Y, nada, el resumen es que el Villarubia ha sido mejor y no ha sido nuestro día. Y ya está. Y felicitarlos. Bueno, yo creo que se estaba hablando mucho de eso, del tema de que no estábamos jugando bien, pero yo creo que ya hace tiempo que quizás no partidos completos, pero si la segunda parte del Toledo no fue buena o la segunda parte de Albacete no fue buena, es porque la gente no ha visto el partido. La realidad es que, bueno, que sí tuvimos una fase donde nos costaba ganar y donde ganábamos quizás sin estar fiel o sin hacer buen fútbol. El partido de Almagro, el partido de La Solana. Sí, pero, bueno, yo creo que ya lo más es que se ha cogido a la gente ese detalle y yo creo que ya no es así. Hace tiempo que eso se cortó y hoy yo creo que es una muestra más. Creo que hemos sido superiores a un buen equipo, a un equipo que está peleando por lo mismo que nosotros y hemos, creo que hemos sido justo vencedores. Pues, hombre, yo creo que eso es importante. Al final, los días que hemos metido gol pronto, pues se te ponen las cosas más fáciles y de cara. Pero yo creo que hoy encima el tener un rival como el Villarubia delante, pues ha hecho que los jugadores en ningún momento bajaran el pistón y hayan seguido al mismo nivel presionando hasta el último balón. Bueno, yo creo que es que hasta el último momento se ha visto al equipo con un poderío físico importante y con unas ganas de ganar y ya no solo de ganar, sino de ganar con solvencia. Otra nota positiva, Javier, es que el equipo hoy no ha encajado bueno. Sí, era... ¿Te había venido? Sí, últimamente, bueno, estábamos encajando y la verdad es que lo habíamos hablado en el vestuario, que era una cosa importante. Irnos con la portería cero contra un rival como el Villarubia delante, pues habría sido como mínimo asegurar un punto. Pero bueno, eso no quita que vayas a por la victoria, lógicamente. Al final era importante, las sensaciones son mejores para el equipo si deja la portería cero y bueno, yo creo que hoy salimos muy reforzados. Pues bueno, se sienta muy bien, lógicamente. Al final cuando ves que en el día de hoy nuestro equipo ha superado en tantas cosas a un gran equipo, como he dicho antes, pues hace que estemos orgullosos, que sigamos trabajando así y que demos la enhorabona a los chicos porque el trabajo de hoy ha sido fantástico. Está claro, está claro. Sabíamos que hoy iba a ser un día bonito, un día que iba a venir gente porque, bueno, en los Reyes Magos, en la Cabalgata, estamos en una muy buena situación. Yo creo que la gente en el pueblo también lo valora y viene a vernos porque no es fácil que el equipo llevara siete jornadas seguidas ganando. Esta es la octava, esperemos que la semana que viene, que volvemos a jugar en casa, pues el campo, si hoy ha habido mil personas, el domingo que viene haya mil doscientas. Ojalá vayamos enganchando, es importante, está claro. Al final estos chicos intentan dar lo máximo para engancharlos y también esperamos que cuando las cosas no van tan bien o no sale el juego como nos gustaría a todos, porque también arriba en el hombro, porque al final eso es fuelle para el jugador y es confianza. Gracias.